Bienvenidos a Mylogi Tutoriales. En esta dirección de aquí pueden ver también mis tutoriales. Soy Lola y voy a reducir una carpeta de imágenes. Voy a quitarles peso, por si no las quisiéramos tan grandes. Entonces, nos habremos hecho primero una carpeta donde tengamos las que queramos reducir. Y otra dentro de esa carpeta que ponga reducidas, porque luego van a ir a parar a esa. Ahora ya haremos primero abrir una, archivo, abrir. Buscamos la carpeta donde la tenemos, ya la tengo en el escritorio. Me marco ahí el escritorio y ahora busco aquí donde esté la carpeta que pone imágenes reducir, que es la que he hecho. Le doy doble clic para que se abra y ya las tengo aquí, las que voy a reducir. Y aquí la otra carpeta que está para reducirse. Cojo una, le digo abrir, ya la tenemos aquí. Y ahora tenemos que hacerle grabar una acción. Acción. Tenemos que tener la carpeta de acciones aquí. Si tuviéramos otra, pues tendríamos que marcar aquí un clic para que no saliera. Y si no la tuviéramos aquí a la vista, pues iríamos a buscarla aquí en ventana. Aquí esta acción es, la tenemos con la selección porque la tenemos fuera. Si no, pues la marcaríamos y no saldría. Ahora voy a darle clic a este icono de aquí para hacer una acción nueva. Le doy un clic, me sale esta ventana, entonces aquí voy a poner reducir, que es lo que voy a hacer. Y le doy a grabar. Al darle a grabar se nos pone aquí este icono rojo. Pues ahora voy a imagen, tamaño de imagen. Y ya para quitar aquí. Tenemos que tener el candadito este echado. Porque si está sin eso, sería muy difícil que acertáramos al poner en los dos sitios el tamaño que queremos. Si eso está echado con que quitemos al uno, el otro ya se quita la proporción que necesita. Y si alguna vez, si por casualidad no lo tuvieran, pues es con este icono aquí. Si yo aquí hago un clic, se va la pajarita esa que digo yo en la selección y entonces se ha marchado el candadito también, que es el de restringir proporciones. Si le damos un clic para seleccionarlo, pues ya nos viene y lo tenemos a la vista. Bueno, pues entonces aquí ahora, en vez de 26, voy a poner 20. Voy a quitar así, le pongo 20. Y al poner aquí 20, ya aquí se nos ha quedado 15 y antes teníamos 19. También voy a quitar aquí un poco de resolución. En vez de 300, como la he hecho más pequeña, pues le voy a dejar 200. Así, 200 de resolución. Y ya le digo OK. Ahora ya paramos la acción. Es con el icono este que hay aquí, con el cuadradito este. Voy así, ya se ha parado. Pues ahora ya iríamos a Archivo, Automatizar, Lote. Así. Y entonces haremos aquí un clic para poner la carpeta donde está. Le hago un clic y ahora me ha venido marcada y seleccionada. Pero si la tuviéramos así, pues con la barra de esta espaciadora buscaríamos donde la tendríamos con el nombre que le hubiéramos puesto. Entonces, yo le hago un clic aquí para seleccionarla y le digo Aceptar. Y ya se nos pone aquí, Imágenes reducir. Ahora, para buscar la otra, hago otro clic aquí y busco la que está dentro de las de reducir. Tenemos aquí, ahora, Imágenes reducir. Pues hacemos así. Ya tenemos aquí las reducidas. Si coincide que está fuera, pero si no la vieran, en la flechica esta de aquí, si le hago un clic ahora se esconde. Al hacer el clic se han escondido las reducidas. Es por si les toca que no las ven para que sepan cómo las tienen que sacar. Pues ahora le daría yo otro clic aquí y ya me sale fuera las reducidas. Marco las reducidas y le digo Aceptar. Y ya se me ha puesto también aquí. Pues ahora, aquí también podríamos cambiar si quisiéramos que tuviéramos otros égitos distintos. Yo lo voy a dejar así como está, pero hay aquí una flecha donde podríamos marcar otra medida diferente. Yo lo dejo así. Y ya le digo OK. Así nos sale otra ventana para ver la resolución que queremos aquí. Aquí tenemos de calidad 10 y máxima, pues ya la dejo así. Que aquí hay una flecha donde podríamos poner calidad baja, media, alta y máxima. Como está con máxima, pues ya la dejo así a esa medida. Y le digo OK. Ahora se va la una imagen y viene otra de la misma carpeta. Como todo lo demás está hecho ya, nos deja la máxima también, aquí los 10. Le digo OK. Se marcha esta y viene otra. Así, mientras haya imágenes en la carpeta. Miramos por si acaso aquí se cambiara, por si tenía menos y queríamos con los 10. Y cada vez que eso le decimos OK, se marcha esa y viene otra. Así, mientras haya imágenes para reducir en esa carpeta. Así, ya no tenemos más. Pues entonces ya, así ya se han reducido todas. Y ya las tenemos con bastante menos peso del que teníamos. Pues hasta aquí es este tutorial. Espero que les haya parecido fácil porque no es complicado y se animen a hacerlo. Y hasta el próximo. Gracias. Gracias.